Estas son 10 curiosidades de Pokémon que tal vez no sabías, y la última te va a sorprender. ¿Sabías que Gyarados no iba a lucir así? Si no... ¿Así? Por poco hoy no vemos a Gyarados como esta criatura imponente que asemeja a una serpiente marina enorme. Parece más un dragón, ¿no? Pero esta cosa de acá parece más uno de esos gusanos come tierra que están en la película del Hobbit. Digo, sí parece una criatura super imponente, que si te lo topas realmente te comería de un solo mordisco, pero siento que este Pokémon carece de algo que Gyarados no, y es un poco de carácter y personalidad. Que si me lo preguntas, este parece más una criatura marina que este. ¿Sabes que Ente, Raikou y Sukun no iban a ser los Pokémon que nosotros conocemos? ¿El trío de perros legendarios realmente es el trío de... felinos legendarios? Sí, realmente no son inspirados en perros sino en gatos, pero en el beta no era así, realmente sí era inspirado en perros como pueden ver en las imágenes que están aquí. ¿No creen que hubiera sido maravilloso poder ver a esos Pokémon como deberían de haber sido? ¿Sabías que Lugia no fue creado por Game Freak, sino por el guionista del anime Takeshi Shudo? Así es, aunque no lo parezca, debido a que Lugia es uno de los Pokémon legendarios principales de la segunda generación, Game Freak no fue el creador de Lugia, sino Takeshi Shudo. Él creó a Lugia para la película de Pokémon 2000, que en Japón se llamaba Pokémon, la película, El Pokémon Fantasma, Lugia, Nacimiento Explosivo. Takeshi Shudo se quedó impresionado de que su Pokémon fuera incorporado en uno de los videojuegos nuevos que iban a salir de la saga, debido a que él solo creía que iba a ser un Pokémon de referencia, así solamente para las películas o como el anime, así como fue Mewtwo en su armadura. Lo peculiar de esto es que los Pokémon de la segunda generación ya estaban programados desde 1998, y la película salió en 1999. Hay un Pokémon que sí se le parece a Lugia y creemos que este fue el Pokémon que reemplazaron para incorporar al poderosísimo e inigualable Lugia, que gracias a Dios lo incorporaron debido a que este parecía un barquito vikingo. ¿Sabías que si te topas con un Pokémon fantasma es muy baja tu probabilidad de salir con vida? Las entradas de la Pokédex pueden ser muy perturbadoras, pero las más perturbadoras vienen de los Pokémon fantasmas y siniestros, como por ejemplo Haunter. Su lengua está hecha de gas. Si lame a su víctima, ésta sufrirá constantes temblores hasta que muera. ¿Te imaginas que Haunter te lance un lengüetazo y muera sin siquiera cumplir tu sueño de ser un maestro Pokémon? Otro ejemplo de esto es Drifloon. Se dice que a veces desaparecen niños que agarran a un Drifloon pensando que es un globo. ¿Te imaginas perder a un hermano o un ser querido simplemente porque pensó que eso era un globo y no un Pokémon fantasma? Pero bueno, luego haré un especial de Halloween explicando más cosas perturbadoras si es que les gusta este tipo de cosas. El cabo ya se acerca a Halloween. ¿Sabes que hay un Pokémon fantasma que eliminaron por ser muy perturbador? Este Pokémon panda fantasma lo quitaron debido a que es un Pokémon un poco polémico. Y la evolución de este Pokémon es como si fuera un vampiro zombie de los que son de la cultura china. ¿Si ves que Blaziken y Latias eran el mismo? Como podemos observar, Blaziken y Latias antes eran el mismo Pokémon. Era como si hubieran usado la polimerización de Yu-Gi-Oh! y hubieran hecho este Pokémon. Gracias al cielo dividieron estos dos diseños y crearon dos Pokémon espectaculares. Y si le va a tener una evolución, ¿sabías? Este escarabajo iba a ser introducido en la segunda generación, pero al parecer el diseño no estaba tan bien hecho y prefirieron optarlo por hacer otro Pokémon escarabajo, que ese es Hiracross. Psyduck iba a tener una segunda evolución. Este Pokémon pato iba a ser la evolución de Psyduck. La verdad está muy horrible. Es un pato gordo sin gracia. ¡Qué bueno que evoluciona directamente a Goldog! ¿Sabes que la segunda generación, Totodile y Cyndaquil no iban a existir? En la demo de Oro y Plata de 1997, Cyndaquil no estaba programado. En cambio estaba Honoguma. Este Pokémon era inicial de fuego, que este fue reemplazado lamentablemente por Cyndaquil. Contaba con sus tres evoluciones, las cuales estoy mostrando ahorita en pantalla. Y con respecto al Pokémon de agua que fue suplantado por Totodile, es la familia de Kurusu. Este Pokémon parecía más como un Lapras e igual parece ser un tipo agua-hielo. ¿Tú qué opinas? ¿Son mejores los Pokémones iniciales de ahora o los que se perdieron en el beta? ¡Y por último! ¿Sabes que en Alemania pensaban que Alakazam iba a tener otra evolución? Sí, debido a que en Alemania, en vez de decir Abracadabra y Alakazam, ellos dicen Abracadabra Simsalabim. Así que Alakazam en alemán se dice Simsalabim. ¿Pero dónde quedó Bim? Este sería el Pokémon que tanto imaginaban que sería la evolución de Alakazam. Y por cierto, si el video te ha gustado, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete. Eso me ayudaría a seguir sacando contenido así y espero verte en la próxima. ¡Hasta la próxima!